Levítico capítulo 11 Habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo, Decida los hijos de Israel. De todos los animales de la tierra, estos son los que podéis lícitamente comer. Todo cuadrúpedo que tiene hendida la pezuña en dos partes y rumia, podéis comerle. Mas todo aquel que aunque rumia y tiene pezuña, no le tiene partida, como el camello y otros semejantes, no lo comáis, antes le tendréis por inmundo. Así, el querocrilo o puerco espín, el cual rumia y no tiene la punta partida, es inmundo. También la liebre, que si bien rumia, no divide la uña. Y el cerdo, que teniendo hendida la uña, no rumia. De las carnes de estos no comáis, ni toquéis sus cuerpos muertos, porque son inmundos para vosotros. Los animales que se crían en agua y que se pueden comer son estos. Todo aquel que tiene aleta y escamas, tanto en el mar como en los ríos, y estanques, podéis comerle. Al contrario, todos aquellos que se mueven y viven en agua, que no tengan aletas y escamas, serán para vosotros abominables y detestables. No comeréis sus carnes, y huiréis de sus cuerpos muertos. Todos los animales acuáticos que no tienen aletas y escamas, serán inmundos. Entre las aves, estas son las que no debéis comer y debéis evitar. El águila, el grifo, o quebrantahuesos, y el esmerejón, y milano, y el buitre con sus especies. Y el cuervo, y toda casta, a él semejante. Y el avestruz, y la lechuza, y el laro, y el gavilán con toda su raza. El búho, el somormujo, y el ibis, o la cigüeña. El cisne, y el onocrótalo, y el calamón. El erodión, o la garza. El caratrión, con sus especies. La albulilla, y también el murciélago. Todo volátil que anda sobre cuatro pies será para vosotros abominable. Mas el que andando en cuatro pies tiene más largas las piernas de atrás, con las que salta sobre la tierra. Podéis comerle, como es el brugo, y los de su casta, y el ataco, y el ofiamaco, y la langosta, cada cual en su especie. Pero todos los volátiles que tienen cuatro pies iguales serán para vosotros execrables. Y cualquiera que tocare su carne mortecina contraerá mancha y estará inmundo hasta la tarde. Y si por necesidad carga con alguno de estos animales muerto, lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta ponerse el sol. Todo animal que bien tenga uña no la tiene dividida, ni rumia, será impuro o sucio. Y el que le tocare muerto quedará contaminado. Entre los demás animales que andan en cuatro pies, los que tienen uñas como manos sobre las cuales andan, serán inmundos. El que tocare sus carnes mortecinas quedará inmundo hasta la tarde. Y el que llevare semejantes carnes, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Porque todos estos animales son inmundos para vosotros. Asimismo de los animales que se mueven sobre la tierra, se contarán también los siguientes entre los inmundos. La comadreja y el ratón, y el cocodrilo terrestre, cada cual en su especie. El musgaño y el camaleón, y el lagarto o salamanquesa, y la lagartija y el topo. Todos estos son inmundos. El que tocara sus carnes muertas quedará inmundo hasta la tarde. Y la cosa sobre que cayere algo de sus carnes muertas, quedará inmunda, hora sea utensilio de madera o un vestido, o bien sean pieles o sacos de silicia y cualquiera instrumento de algún uso. Lavaranse con agua y quedarán inmundos hasta la tarde, y de esta suerte quedarán después purificados. Pero la vasija de barro, dentro de la cual cayere alguna de estas cosas, quedará inmunda, y por tanto debe ser quebrada. Todo manjar que comáis, si sucede que se vierte sobre él agua de esas vasijas inmundas, quedará impuro. Y todo licor de beber, salido de tales vasijas, quedará inmundo. Y cualquier cosa sobre que cayere algo de tales carnes muertas, quedará inmunda. Ora sean hornillos, ora atrévedes, serán inmundos y se destruirán. Pero las fuentes, las cisternas y todos los depósitos de agua, no quedarán inmundos. Quien tocare cuerpo muerto en dichas aguas, quedará inmundo. Si cayere sobre grano de sembrar, no le hará inmundo. Mas si alguno hubiere mojado en agua la simiente, y después la tocare carne mortecina, al punto quedará inmunda. Si muriere por sí mismo un animal, que no es lícito comer, quien tocare su cuerpo, quedará inmundo hasta la tarde. Y el que comiere de él, o le llevare, lavará sus vestidos, y quedará inmundo hasta la tarde. Todo lo que anda arrastrando por la tierra, será abominable, y no se tomará para comida. Todo cuadrúpedo que anda sobre el pecho, y todo el que tiene muchos pies, o va arrastrando por el suelo, no le comeréis, porque es abominable. No queráis manchar vuestras almas, ni toquéis tales cosas, por no ensuciaros. Puesto que yo soy el Señor Dios vuestro, sed santos vosotros, pues que yo soy santo. No contaminéis vuestras almas con tocar ningún reptil de los que se mueven sobre la tierra. Porque yo soy el Señor, que os he sacado de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Santos seréis, pues, porque yo soy santo. Esta es la ley tocante a las bestias y a las aves, y a todos los animales vivientes, que nadan en el agua, o andan arrastrando sobre la tierra. A fin de que sepáis discernir entre lo inmundo y lo impío, y lo que podéis comer, y lo que debéis desechar. Levítico capítulo 12 Al día octavo será circuncidado el niño. Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario, hasta que se cumplan los días de su purificación. Masipariere hembra estará inmunda dos semanas, según el rito acerca del flujo menstrual, y por sesenta y seis días quedará purificándose de su sangre. Cumplidos en fin, los días de su purificación, por hijo o por hija, traerá a la entrada del tabernáculo del testimonio un cordero primal para holocausto, y un pichón o una tórtola por el pecado, y los entregará al sacerdote, el cual los ofrecerá al Señor y rogará por ella, y con esto quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pare varón o hembra. Pero si sus facultades no alcanzaran para poder ofrecer un cordero, tomará dos tórtolas o dos pichones, el uno para holocausto y el otro para sacrificio, por el pecado. Y el sacerdote hará oración por ella, y así será purificada. Deo gracias. Deo gracias.